Tienen nombres y apellidos y son de Argentina, pero viven invisibles en su propio país. No fueron registrados al nacer y eso dificulta que puedan tener un documento de identidad y acceder a los derechos más básicos, por lo que su día a día, a menudo blanco de la pobreza, se torna casi imposible. Miriam Esteche, de 31 años, y vecina de la zona sur del barrio de Flores, en Buenos Aires, una de las zonas más desfavorecidas de la capital argentina, es una joven con ocho hijos de los que no puede figurar oficialmente como su madre, ni tener un contrato laboral, entre otras cosas. Su madre no la registró cuando era un bebé y ahora es invisible para la sociedad. Como ella, se estima que en el país suramericano existen unas 400.000 personas, un 1% de la población, que generalmente son de origen desfavorecido, que no fueron registrados por sus padres al venir al mundo. Generalmente, los trámites para conseguir una identidad se alargan durante años. Por ello, ya está en marcha la iniciativa Indocumentadox Cero, que busca agilizar los procedimientos para que las personas sin documento nacional de identidad accedan a su identidad legal mediante la labor conjunta de representantes del Estado y de organizaciones civiles.